Desde España, Chile al mundo, sociedad. Hola, buenas tardes queridos amigos, un año más, Todas Televisión presente en Fitur 2013, donde podemos ver un ambiente iberoamericano. Y bueno, pues realmente hemos tenido un resultado extraordinario, la gente no deja de visitar nuestro stand, y estamos presentando a un México moderno, dinámico, entusiasta, pues se trata esto de sumar, y podemos ofrecerle al mundo unos viajes maravillosos, ya sea de descanso o de negocios. El Ecuador está actualmente tomando una posición importante dentro de la actividad turística en la región latinoamericana, España y toda Europa para nosotros es algo realmente muy importante, y de hecho los ecuatorianos de alguna manera se han convertido en una especie de embajadores nuestros, y los españoles están permanentemente tratando de llegar hacia el Ecuador. y por otro lado, las demás tradiciones, como la gente se han convertido en une empresa se han convertido en contra, y luego les versos, la gente se han convertido en sobre el mercado, Gracias.